¿Sabe cuál es el lugar donde más mexicanos guardan su dinero de manera segura? Aquí no. Aquí tampoco. Mucho menos aquí. Aquí, en Inversión Inmediata, la cuenta de ahorro preferida por más mexicanos. Con toda la solidez de Bancomer. Abra una y compruébelo. Porque en Bancomer nuestro compromiso es herirle. Estamos de su lado. ¡Gracias!